¡Buenos días, mis amores! El día de hoy nos encontramos nuevamente para aprender cosas nuevas y divertidas. ¿Me acompañan? ¡Muy bien, chicos! Pero antes de empezar la clase, vamos a cantar una canción. ¿Ya? Pero todos nos vamos a poner de pie. A ver, nos ponemos de pie, nos movemos, y a la voz de tres, empezamos a cantar, ¿ya? ¡Uno, dos, tres! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de silbar, si tú tienes muchas ganas de silbar, Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de silbar. Si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes muchas ganas de silbar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes muchas ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de reír. A ver, chicos, salten. Salten, mis pequeños. Muy bien, mis pequeños. Un aplauso para todos ustedes que están desde casita. Lo hicieron muy bien. Bueno, chicos, el día de hoy, miércoles, vamos a hacer una clase muy bonita. ¿Sí? Sí, si ustedes recuerdan que ya han trabajado y ya han reconocido quién es un niño y quién es una... Muy bien, quién es una niña. Exacto, ¿no? El día de hoy nos acompaña mi amiguita Anita, nos ha venido a acompañar, y mi amiguito Luis. Ellos nos han venido a hacer compañía y nos van a enseñar qué prendas de vestir utilizan ellos. Muy bien, mis pequeños. Entonces, nuestro propósito del día de hoy es reconocer qué prendas utiliza cada niño. Muy bien, mis pequeños. Pero antes de ver qué prendas utiliza mis amigos, les voy a enseñar algunas prendas. A ver si ustedes pueden reconocer si lo utiliza una niña o lo utiliza un niño. Muy bien. Pero si utiliza un niño, vamos a poner la manito abajo. Y si utiliza una niña, levantamos las manitas arriba. ¿Ya? ¿Me acompañan? Muy bien, mis pequeños. A ver, les voy a mostrar. A ver, miren, a ver, observen. Muy bien, es un zapato. ¿Y quién lo utilizará? ¿Un niño o una niña? Muy bien, una niña. Levanta la manito arriba. Muy bien, a ver, a ver, vamos a ver otro. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Son unos shorts. ¿Y quién lo utiliza? Un niño. La manito abajo. Muy bien, mis pequeños. Aquí tenemos otra prenda que lo utiliza. ¿Quién lo utiliza? ¿Un niño o una niña? Lo escucho. Muy bien, lo utiliza una niña, ¿no? Es un polito. Por aquí vemos, a ver, está llegando, está llegando. Oh, es un zapato. ¿Y quién será? ¿De un niño o de una niña? Muy bien, es de un niño. Muy bien, mis pequeños. Le hicieron muy bien. Y ahí, por aquí tenemos un short. ¿Quién utilizará este short? Las niñas, ¿verdad? ¿Y dónde teníamos que levantar las manos cuando nos tocaban niñas? Muy bien, arriba las manos. Muy bien, mis pequeños. Y por último tenemos aquí. Es un vestido. Exacto, mis pequeños. Es un vestido. ¿Quién utiliza el vestido? ¿Los niños o las niñas? Muy bien, lo utilizan las niñas. Muy bien, mis pequeños. Un aplauso porque lo han hecho muy bien. Ustedes son muy inteligentes, mis pequeños. Son unos campeones. Ahora vamos a ver a nuestros amiguitos la ropa que le vamos a preguntar qué visten ellos. ¿Ya? ¿Me acompañan? Muy bien, mis pequeños. A ver, por aquí tenemos a mi amiga Anita. ¿Y qué ropa utilizará mi amiga Anita? Recuerden que ella es una, ella es una niña, ¿verdad? Muy bien. Y levanten la mano. ¿Quiénes son niñas? ¿Las manos dónde van? ¿Arriba o abajo? Muy bien. Las manos van arriba, las que son niñas, ¿no? Y acá está nuestro amigo Luis. A ver, Luis. Levanten la mano. ¿Quiénes son niños? A ver, no los veo. Muy bien, mis pequeños. Y voy a poner mi manito abajo. Muy bien. Ahora sí, mis pequeños. Vamos a ver qué ropa van a vestir ellos. Por aquí, por aquí, por aquí. Muy bien. ¿Qué será? ¿Qué será? Es un... Es un vestido. Muy bien, mis pequeños. Le voy a poner a mi amiga. A ver, ¿quién se usará un vestido? A ver, aquí. Muy bien. Ya está. Puede ser el vestido. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué? ¿Él no usa vestido? Muy bien, mis pequeños. Él no usa vestido. ¿Y quién usará vestido? Anita, ¿verdad? La niña va a usar el vestido. Ahí está el vestido. Muy bien, mis pequeños. Están muy atentos. Van a tener su premio, mis pequeños. Ahora voy a ponerle a mi amigo... Voy a ponerle... ¿Qué será? ¿Qué será? Muy bien. Es un short. ¿Y de quién va el short? Muy bien. Va para mi amigo Luis, ¿verdad? Ahí está. ¿Lo hice bien? Sí, mi pequeño, lo hice bien. Muy bien. A ver, acá. Ya está. A ver, aquí. ¿Qué será? ¿Qué será? Es un polo, ¿no? Ay, le voy a poner su polo aquí. Ahí. ¿Ahí va el polo? No escucho. ¿Ahí va el polo? ¿Lo he puesto bien? No, ¿verdad? Muy bien. El polo va más abajito, ¿verdad, chicos? El polo va aquí. Ahí está. Ya mi amigo, ya están cambiados. A ver, ustedes vean. Están totalmente cambiados. Están con sus prendas de vestir. ¿Qué les falta? A ver, revésenlo bien, revésenlo. ¿Qué les falta, mis amigos? ¿Qué les falta? Muy bien, mis pequeños. Le falta sus zapatos. Le falta sus zapatos. Muy bien. Le voy a poner aquí. Aquí tengo un par de zapatitos de color rojo, ¿no? Y le voy a poner su zapatito aquí a mi amiga. Y aquí a mi amigo le voy a poner su zapatito. A ver. ¿Le habré puesto bien? No le he puesto bien. Me volví a equivocar, mis pequeños. Muy bien. Están atentos, ¿no? Este zapatito, ¿a quién le corresponde? Le corresponde a mi amiga, ¿no? Y yo me equivoqué. ¿Y este zapatito, a quién le corresponde? A mi amigo. Aquí a mi amigo le corresponde su zapatito. Y a mi amiga le corresponde su zapatito aquí. Muy bien, mis pequeños. Están atentos ustedes. Van a dar su premio. Muy bien. Le voy a decir a la mamita que les dé su premio. ¿Ya, mis pequeños? Muy bien. Ahí está su zapatito. Ahora sí, mire, mi amiga. Anita está muy contenta. Y mi amigo también está muy contento. Porque ya tienen sus prendas de vestir. Ven, observamos que las niñas utilizan un vestido. Y los niños utilizan su polito y también su short. Pero las niñas también pueden utilizar su polito y su short o su pantalón. ¿Ya, chicos? Muy bien, mis pequeños. Lo han hecho muy bien. Ahora le vamos a decir chau a nuestros amiguitos. Chau, amiguitos. Muchas gracias por acompañarnos. Para que mis pequeños puedan aprender mejor. Muy bien, mis pequeños. Ahora ustedes van a hacer con la mamita. Les voy a mandar una hojita de tareita para que ustedes puedan practicar. ¿Ya, mis pequeños? Ustedes van a practicar y van a unir las prendas de vestir que utilizó mi amiga Anita y las prendas de vestir que utilizó mi amigo Luis. Muy bien, mis pequeños. Lo han hecho muy bien. Muy bien, chicos. Será hasta el próximo video. Y los extraño mucho. Recuerden a lavarse la manito, obedecer a mamita y no salir de casa. Chau, mis pequeños. Chau, mis pequeños. Chau.